El capitalista está enloquecida, va por todo y por todos y no va a permitir gobiernos encabezados por gente como Luis Ignacio Luda de la Silva y Dilma Rousseff en Brasil, los Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia o Andrés Manuel López Obrador en México, dice el subcomandante Galeano, el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La izquierda institucional da por seguro a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, a Michel Temer de Brasil y a Mauricio Macri de Argentina. Va a seguir un López Obrador al sur del río Bravo, lo están dando por sentado, aunque ese López Obrador sea muy mesurado, prometa todo y ahorita se esté peleando con Carlos Slim por el aeropuerto, que si se hace o no y la prensa aprovecha para atacarlo y todo eso, dijo Galeano, el subcomandante Marcos, quien ha aprovechado también para darle duro a Andrés Manuel López Obrador, también lo ha criticado. Al hablar en el conservatorio titulado Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar, agregó que ante quienes plantean la opción de reforma, que daría un respiro o revolución, no hay que andarse con medias tintas, pues los zapatistas proponen que ni reforma ni revolución, sino supervivencia, o sea resistencia y rebeldía, porque el capital va por todo y no va a permitir Lulas, ni Dilma, ni Kirchner, ni Correas, ni Evos, ni López Obrador, ni como se llame cualquier cosa que ofrezca un respiro. Entiendo entonces que para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para el subcomandante Galeano, López Obrador sería la opción más viable, significaría el respiro, mi querido Toño Ricardo, amigos. Está Galeano, ex subcomandante Marcos, como nosotros muchas veces aquí en el programa, que decimos, bueno, pues es que es el menos peor, como dicen en mi pueblo. Peor es la palabra, pero en mi pueblo dicen el menos peor. Es que, si no es López Obrador el agente del cambio, ¿quién? Un MIT que ha trabajado en gobiernos panistas y priistas, un Anaya que avaló las reformas estructurales que hoy critica, un bronco que sale con sus tonterías, una Margarita Zavala que en su momento no levantó la voz cuando fue primera dama. ¿Qué? No, y si le somos justos, de verdad le somos justos a la historia en este momento, la realidad es que López Obrador, como lo fue también el ingeniero Cárdenas, fueron muy buenos jefes de gobierno de la Ciudad de México. López Obrador, de verdad, muchas personas cercanas a mí que tenían un pequeño negocio, una tiendita, una fondita, me decían, en tiempos del ingeniero Cárdenas y de López Obrador no tuvimos tantas inspecciones como antes, no había tanta corrupción. La realidad, por ejemplo, es que en tiempos de López Obrador en el Distrito Federal, lo que era el Distrito Federal, sí se creó un segundo piso para la gente, un segundo piso que usted no paga y que está conectado a la parte que sí se construyó en tiempos de Marcelo Ebrard, hoy en la campaña de López Obrador, en tiempos de Marcelo Ebrard, de la empresa OHL, que ese segundo piso sí se paga, pertenece a empresas extranjeras, en tiempos de Mancera todavía se amplió un poco más. Oye, hablando de Mancera, Toño, permítame interrumpirte, ¿fue el invitado de lujo al disquedebate entre los candidatos al gobierno de la Ciudad de México? Nótese mi sarcasmo. Le dieron hasta por debajo de la lengua a Mancera. No, a Mancera. Pues que la Barrales representa lo que fue Mancera en este momento, ¿no? Sí, y de hecho Claudia Schembaugh, la candidata de Morena, la candidata de López Obrador al gobierno de la Ciudad de México, dice que el gobierno se volvió un negocio privado. Esto es lo que dijo precisamente la candidata sobre el gobierno de Mancera, que lo que construyeron con las manos uno lo tumbó con la cola él, ¿no? Todas y todos sabemos que la ciudad no está bien, por un gobierno que nos dio la espalda. Hay grandes regresiones en la ciudad, en seguridad, en servicio de agua potable, en el metro, en general en los servicios públicos. Y eso es porque hicieron del gobierno un negocio privado. Y de los problemas de la ciudad, un calvario para todos y para todas. Pero ya dijimos, basta. Basta de abusos y basta de negocios al amparo del poder público. Y ¿sabe qué? Lo más triste de estos debates son los formatos, que de debate no tienen nada. Debería, por ahí alguien en Twitter dijo, deberían de ver fútbol picante o la última palabra en Fox y en ESPN para que entiendan que es un debate, ahí es donde se mientan hasta la madre. Pero esto no tiene nada de debate. Bueno, tan es así que Alejandra Barrales dijo que es la mujer perfecta, la mejor mujer para gobernar la Ciudad de México. Y dijo que es producto de la cultura del esfuerzo. Sí, se nota, Alejandra. Sobre todo con el apartamentito que tienes en Miami. Se nota que eres producto de la cultura del esfuerzo, Alex. El mismo primero de julio los capitalinos van a decidir qué mujer quieren al frente de este gobierno. Esa es una decisión muy importante. Por eso quiero decirte que yo empecé desde abajo una trayectoria que me ha permitido y me ha obligado a ponerme en el lugar de la gente. A saber qué importante es darle oportunidades, sacarla adelante. Este ejercicio es muy valioso porque nos permite poner en manos de los ciudadanos nuestras propuestas, nuestras trayectorias. Pero sobre todo que revisen cómo nos hemos comportado estas dos mujeres cuando hemos estado al frente de importantes responsabilidades públicas. Es muy importante y estoy convencida. Los capitalinos necesitamos una mujer que ame, que conozca esta ciudad. Una mujer que esté dispuesta a morirse en la raya para sacar adelante a la gente de esta ciudad. A esta ciudad no le sirve una mujer que sin desearlo la hayan mandado a ser candidata porque forma parte de un proyecto político nacional. La diferencia entre Claudia Sheinbaum y una servidora es servidora. Alejandra, si tanto amas a la Ciudad de México, ¿por qué no compraste el apartamentito en el que te gastaste tanta lana en la ciudad y no en Miami? Alejandra conoce tanto la Ciudad de México que sabe cuánto cuesta el boleto a ojos cerrados entre la Ciudad de México y Miami. No, no, no. Es que fue una equivocación, Vicente. Sí se compró una casa en las Lomas. Ah, es cierto, pero en las Lomas. Tiene una casa ahí, imagínate. Y hubo otros personajes como Miquel Arreola. Miquel Arreola dice que, te digo que Mancera fue el invitado de honor al Disque Debate. Permíteme decirle al público cómo hemos apodado a Miquel Arreola aquí en Sin Censura. ¿Cómo? No sé, yo no me la sé. Es el homofóbico, no, espera, espera, es el priista, homofóbico y fascista. Y les voy a decir por qué, por sus comentarios homofóbicos y porque quiere poner al ejército en las calles de la Ciudad de México. Y como buen fascista, quiere acabar con las protestas, quiere que no haya protestas. Yo sé que si usted vive en la Ciudad de México, también está harto de las protestas. Pero única forma en la que nosotros como ciudadanos podemos exigirle a los gobernantes, a la gente en el poder, a los políticos, que nos hagan caso. Entonces, sería afectar contra nuestros derechos fundamentales. Miquel Arreola dice que Miguel Ángel Mancera ya se fue y dejó todo tirado. Lo que vemos en materia de deterioro de la seguridad pública en la ciudad es atribuible directamente al gobierno de la ciudad. Mancera ya se fue y dejó todo tirado. Bueno, así lo dijo Miquel Arreola, el priista, y tan lo dejó tirado que el miedo no anda en burro. Yo quiero que vea nada más como Miquel Arreola, por precaución, nótese mi sarcasmo, por precaución, trae seis guaruras a la José Antonio Mide. Andan rodeados de guaruras. Aprendanle, digo, con mucho respeto voy a decir, aprendanle a López Obrador, hombre. El viejo anda solo, anda con su equipo de trabajo. La verdad, a mí me contaron ya la gente en Navojoa, porque ayer estuvo en Navojoa, en la ciudad natal de este servidor. El viejo llega sin guaruras. ¿Por qué seis guardaespaldas para Miquel Arreola? Decía a mi nana que en paz descanse, el que nada debe, nada teme. ¿Para qué quiere guaruras Andrés Manuel López Obrador si César Yañez lo cuida tanto que ni le ha concedido la entrevista sin censura, Vicente? ¿Para qué quiere guaruras, caray? Pues sí, hombre. Lo cuidan tanto que no lo dejan a uno ni acercarse. Y si no, le cuento cómo nos fue a los periodistas que queríamos acercarnos a López Obrador cuando estuvo aquí en Chicago. Saludos a la gente de Morena. Bueno, Marco Rascón, el superbarrio, ese sí, se le fue con todo a Miquel Arreola. Precisamente por lo que está diciendo Toño. Miren lo que le dijo a Miquel Arreola, el superbarrio, el candidato del Partido Humanista en este disquedebate entre los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Las propuestas de Miquel Arreola son la regresión en todo y más aún en urbanismo, sustentabilidad, justicia y seguridad. La Ciudad de México los echó a Alfredo del Mazo, con el cual ahora están gobernando con el hijo, en el Estado de México, en una catarsis de opacidad. Es la imposición de la especulación sobre la planeación y más aún de los intereses privados sobre los públicos. ¿Qué hicieron con Acapulco? ¿Qué hicieron con Cancún? ¿Qué hicieron con muchas de las zonas de las reservas naturales? Son los campeones. La propuesta de Miquel Arreola atenta contra la inteligencia y la nueva constitución, generosamente incluyente, pero débilmente defendida. Miquel es un duarte, un entreguista a la Casa Blanca del Norte y de las Lomas, un chapulín de la derecha a la ultraderecha y del calderonismo al peñismo. Arreola está unido a los que han corrompido y violentado a México, los que justifican los feminicidios, los que nos quitaron los 43, los del terror contra los migrantes, los que ven indolentes el asesinato de periodistas. Arreola quisieron gobierno como el del Estado de México y sus dinastías. Y hablando de feminicidios, la única que puso el tema sobre la mesa fue Mariana Boy, la candidata del Verde. Sí, nadie la conoce ni en su casa la conocen, pero por lo menos habló de este tema. Propuso esto en el disque debate de ayer. Y digo disque debate, perdónenme usted, porque de debate no tuvo nada. ¡Aplauso para ella! Yo creo que es muy importante aquí resaltar que en términos de feminicidios, que es precisamente el tema que se está abordando por la candidata Alejandra, el gobierno lo ha minimizado. Es increíble que con las evidencias que tenemos hoy en día y con los datos que ha generado el mismo gobierno de la Ciudad de México, hoy el gobierno de la ciudad no haya querido activar la alerta de género. Por eso yo en mi gobierno voy a activar en los primeros días de gobierno la alerta de género de manera que podamos implementar acciones emergentes de manera conjunta con el gobierno federal para atacar este problema directo y frontal. ¡Aplauso para ella! ¿Qué onda con la hermana de... Para esa integrante de... ¿Cómo se llama? No, 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 la hermana de... La Guevara, ¿cómo se llama? Ana Gabriela Guevara, y no lo digo por el apellido de la candidata. ¡Esta!